Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Final Fantasy XV. Estamos en la novena misión temporal. Ya la han cambiado, creo que la cambiaron ayer. Y nuestro objetivo es una batida, ¿vale? Aún no la he localizado, pero en cuanto la localice ya os enseño exactamente dónde estamos. Yo lo que hice fue venirme al aparcamiento del lago Vesper, ¿vale? Aquí vemos el regal y aquí os lo enseño, donde yo he aparcado. Ahora lo que tengo que hacer es localizar a la batida, o sea, a la cacería. Al monstruo que tenemos que cazar. Que en este caso es un garulesno, ¿vale? Y aquí tenemos más o menos la zona por la que podría estar. Así que venga, vamos a seguir buscando poco a poco y a ver si lo encontramos rápido. Venga, decir que en esta misión temporal tenéis que haber superado el capítulo número 8, es un requisito que piden. Y como siempre, no puedes utilizar el arma revoltosa ni el sello de la luz. Así que venga, a ver si encontramos rápido donde está la cacería, ¿vale? Por lo menos sabéis que esta es la zona. Venga, y en cuanto lo encuentre, vuelvo con vosotros y seguimos con el vídeo. Pues aquí estamos, ya hemos localizado la misión temporal. Rápidamente voy a enseñar el punto exacto, ¿vale? Venga, justo aquí. Y antes de empezar la batida, venga, voy a hacerme una magia. Voy a juntar aquí todas las magias que yo tengo, ¿vale? Y voy a hacer una magia especial para en todo este combate olvidarme de las magias, ¿vale? De tener todas las posibles. Porque al parecer tienes que matar a tantos enemigos como puedas dentro de ese tiempo límite. Así que, perfecto. Me voy a hacer aquí un montón de magias para qué? Para despreocuparme. Venga, 35, tramule a más, más. Perfecto, nos la equipamos. Aquí, tramule a más, más. Y venga, vamos allá, comenzamos. Perfecto, a ver. Vamos primero a por los pequeños, ¿vale? Porque se supone que esto es por puntos. Venga, soltamos ahí nuestra primera tramulea. Y a saco. Vamos a intentar hacer el mayor daño posible. Cargarnos a todos los que podamos. Me imagino que si nos cargamos a las garuleas grandes nos darán más puntos, ¿vale? Así que, intentar matar a todos los que podáis. Y si podéis matar a los grandes, me imagino que mejor. Más puntos nos darán. Venga, son apenas 15 minutitos. No haré cortes. Lo vamos a ver todo seguido, ya que es una misión temporal nueva y todo esto. Venga, vamos a... Los peores son los grandes. Y aquí estáis viendo que contra los pequeños es bastante fácil. La cuestión es no salirte del campo de batalla. Venga, ya tenemos otra tramulea. Vamos a soltarla por ahí, venga. Y gladiolus con erradicación. A ver si podemos deshacernos de todos los enemigos que podamos. Llevamos 17 batidos. No está nada mal. No está nada, nada mal. A ver, a ver, a ver. Me quedan 13 minutitos. 13 minutitos que me quedan. A ver si puedo derrotar al menos unos cuantos grandes. Me imagino que te darán más puntuación por los grandes. Venga, como estáis viendo, los estoy ablandando con las magias y con las habilidades. Y luego vengo con Lux Impetus y un golpe. Y prácticamente lo tenemos derrotado. También es una manera de yo ahora conseguir puntos de... Conseguir puntos de habilidad, ¿vale? Venga, otra tramulea ahí a saco. Sí, señor. Vamos a meter un elixir para tener el éter completo. Venga. Cuanta mejor puntuación saquemos, mejor vamos a quedar en el ranking. Así que vamos a darlo todo. Venga, llevamos 31 abatidos. Simplemente 31, ¿eh? Ojito, me quedan 12 minutos. A ver cuánto es el máximo que podemos hacer. Venga, los garulesnos estos aquí a saco a por ellos. Eso es, son más que nos cuentan. Vamos allá. Venga, ya tenemos erradicación con Gladiolus. Vamos, este no falla. Este mete un golpe y no falla. Ahí está. Sí, señor. Que suban ahí. Así me gusta. Muy bien, Gladiolus. Así te he entrenado, cabrón. Venga, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Carulia del 32, vencida. Sí, señor. Aquí hasta los cocodrilos me ayudan. Así que no les voy a hacer nada. Venga, otra tramulia. Sí, señor. Aquí vamos. 47 enemigos derrotados. No está nada mal. A ver si entramos en el coro espectral. A ver si puedo utilizar el coro espectral y utilizarlo, ¿vale? Y matar a todos los que pueda. Venga, vamos allá. Me estoy centrando también en los grandes, no solo en los pequeños. Porque no sé si solo cuenta el número que mates en total. Me imagino que también contará pues si es un garulez no pequeño, una garula o uno de estos grandes del todo. Me imagino que contará. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos el coro espectral. ¿Vale? Ahí está. Sí, señor. Y a saco. A matar a todo lo que se pueda. Venga, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. El coro espectral es cortito. Se supone que lo iban a mejorar como vimos ahí en la encuesta. Pero no es que sea algo muy necesario, la verdad. Venga, otra tramulia. Ah, que no se me había acabado el coro espectral. Oh, qué pena, qué pena. Venga, ahí. Erradicación gladiolus. Acabamos de utilizar una tramulia. Llevamos 66 abatidos. No está nada mal. A ver, ¿a cuánto llegamos? Creo que en la de los daófenos llegué a 300 y pico. Si no recuerdo mal. No es un mal número. Pero bueno, no creo yo que en menos tiempo. Bueno, tengo un poco más de tiempo. Aquí te dan un poco más de 10 minutos. Entonces, a lo mejor llegamos a los 100, 100 y algo. Pero no creo que al mismo número que cuando fue el vídeo de los daófenos. De ahí que hayáis visto que yo pudiera mezclar a estas magias que estoy utilizando. 99 uñas de daófeno. Porque ahí la verdad es que te forras con esos objetos. Venga, una tramulia más. Ahí estamos. Causando todo el daño posible. Sí, señor. Y a ver si podemos volver a utilizar. Como estáis viendo, equipé esas magias, ¿vale? Para olvidarme de las magias durante todo el combate. Saber que me va a dar para todo el combate. Y llevo la erradicación equipada con Gladiolus. Que como estáis viendo es un animal. Sobre todo si tenéis la expansión de daño. Es bestial ese hombre con erradicación. Venga, ahí lo estamos viendo. A ver si puedo. Oh, qué pena. Se enfocó solamente en este, tío. Tenía que haberse enfocado hacia atrás, ¿vale? Donde estaba todo el grupo. Pero bueno, no pasa nada. Uno más. Seguimos. Garulesnos pequeños. Estos son enemigos que cuentan. A ver si puedo volver a utilizar una magia. A ver si pillo algún grupo aquí como este. Ahí está. Y puedo pillarlos a varios juntos. Sí, señor. Venga, perfecto. Llevo 97 y me quedan 9 minutos. No está nada mal. No está nada, nada mal. A ver cuál es la puntuación final. Y a ver si quedo a lo mejor ahí en un buen puesto. En un ranking online. No creo. Porque es que aquí hay gente muy, muy buena. Que hace muy buenos tiempos. Y muchas muertes en poco tiempo. Porque están al máximo. Yo todavía no estoy al máximo. Estoy al nivel 104. Y 103 con el resto del grupo. 104 con Noctis. Venga, aquí sería perfecto que me dejaran utilizar. Aquí está. Eso es. Estoy al 104 con Noctis. Y el resto al 103, ¿vale? Y aún no tengo todas, todas las habilidades. Aún me quedan habilidades por conseguir. Por eso también estoy intentando matar a todos los que puedo con Lux Impetus. Porque me dan un punto de habilidad por cada uno que matas con el Lux Impetus. Y eso me viene genial. Porque ya estoy en los mil y pico puntos de puntos de habilidad. De PH. Venga, 113. Y me quedan 8 minutos. No está nada mal. Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver cómo... ¿A dónde llego? Mierda, no tengo más PM. A ver, vamos a tirarnos aquí un Elixir. Eso es. Ya vuelvo a tener Tramulia. Perfecto. Ya volvemos a hacer mucho daño. Y lo bueno es que deja ahí el fuego o el Electro o lo que sea que hayamos tirado en esa Tramulia. Porque es algo al azar, por así decirlo. Por eso he mezclado las tres magias. Pues siempre queda ahí el fuego, el hielo, incluso los vuelve más despacio. Los hace ir más despacio. O el Trueno los daña con Trueno. Así que no está nada mal ir soltando cada vez que se puede una magia en el campo. Venga, a ver si se me vuelve a llenar también la barra del Coro Espectral. Y a ver si puedo también utilizar la Erradicación con Gladiolus. Venga, ya vuelvo a tener una Tramulia. Vamos a soltarla aquí. Sí, señor. Perfecto. Y mira, ya vuelvo a tener... Ah, mira. Qué putada. Gladiolus se me ha quedado pillado con... Se me ha quedado pillado con el Electro. Entonces no puedo utilizar la habilidad de Erradicación. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es centrarnos aquí hasta que pueda. Ahí. Eso es. Ahí vamos a pillarnos cuantos juntos y de los grandes incluidos. Ahí está. Vamos a ver cómo sube de 138 a 146. No está nada mal. Bendito Gladiolus. Sí, señor. Es que es la fuerza bruta del equipo, tío. La fuerza bruta del equipo. Venga, a ver, a ver, a ver. No vamos a salirnos de la batalla. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. Quiero registrar esta puntuación que me está saliendo bastante bien. Venga, Coro Espectral. Perfecto. Vamos a ello. No, no la voy a cagar como la primera vez esta vez. Hasta el final. No, 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 no. Para ahí no quiero ir. No, no. Quiero ir para ahí, tío. No, céntrate en los garúleos. No. Ahí, eso es. Pero que dejes en paz a esta gente, por Dios. Pero qué tienes tú, tío. A ver, a ver, hombre. Menos mal que me registra la puntuación. Pensé que la iba a perder, tío. Pensé que la iba a perder. Pero bueno, el tiempo sí lo he perdido. Eso no lo voy a recuperar. A ver, a ver, a ver. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. La madre que te parió. Qué grandes sois. A ver. Venga, una tramulea más. Ahí está. Las tramuleas, estáis viendo que cada vez que las suelto también me dan un punto de habilidad. O sea que viene genial. Aquí vemos que quedan ellos quemándose y todo. Perfecto. La verdad es que lo hice bastante bien ahí al despreocuparme por las magias y mezclarle todo eso. Para poder tener suficientes en toda esta misión temporal. Vamos en la novena, ¿vale? Vamos en la novena misión temporal. Al menos la que yo he subido. Porque el resto, hay algunas que estaban repetidas. Y no quería subirlas porque, bueno, ya podríais ver dónde estaba localizada. Y algún que otro consejo como estoy dando aquí, ¿no? Entonces volver a subirla repetida, pues tampoco. Tampoco me mola. Así que como esta es diferente, pues la traigo. Y aquí estamos viendo. Es no un contrarreloj, ¿vale? Pero sí, es como una especie de esta misión temporal que fue con los daófenos. Simplemente que ahora son los garulesnos, las garulias y son enemigos más potentes, claro. Por eso creo que te dan también un poco más de tiempo, ¿no? Para que te puedas explayar ahí y aunque no estés muy, muy fuerte, pues puedas hacer algo. También entiendo que te pidan estar mínimo al nivel 8. O sea, haber pasado el capítulo 8, ¿no? Porque, claro, un enfrentamiento a lo mejor contra tantos garuleos de estos, pues alguien pequeñito no podría. Entonces, para nivelarlo. No está mal. Venga, vamos a ver. Una trámulea más. Ya llevamos 192. Mira que al final yo pensaba que no, pero a lo mejor nos vamos a colocar en los 300 y pico, como fue con los daófenos, ¿eh? Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. A ver, venga. Sí, señor, 195. No está mal. Ahí pilló a varios grandes gladiolus. Lo importante es que haya hecho todo el daño posible. A ver, a ver. Voy por más de la mitad del coro espectral. A ver si lo puedo volver a utilizar en estos 4 minutos y medio que me quedan. No me queda demasiado tiempo, ¿vale? A ver cuál es la puntuación que saco. Y venga, me podéis poner vosotros también cuál es el límite que habéis conseguido, ¿vale? Cuál es la cantidad máxima de garuleas que os habéis cargado. Cuál es vuestra puntuación de abatidos, ¿vale? Así podemos comparar las puntuaciones que luego nos dan. A ver, a ver, a ver. Pues si matáis a 300, pues 300, ciento y pico, lo que sea. ¿Cuántas garuleas habéis matado vosotros? Llevo 207. Venga, no está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya me queda muy poquito. Tres, cuatro minutos. Apenas cuatro minutos. Venga, ahí estáis viendo que el Lux Impetus me viene fenomenal para ir limpiando el terreno, ¿vale? De los más pequeñitos. A ver, a ver. Ahí hay un grupo grande. Ahí hay un grupo muy grande. Eso es. Y por encima el hielo. Los acaba de congelar a todos. Porque por encima estoy en el lago. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Me acabo de parar yo solo. Me acabo de... ¡Ja, ja, tío! Y los que vienen ahora no están congelados. No me lo creo. Venga ya, tío. Venga ya, venga ya, venga ya. No me lo puedo creer que esté perdiendo el tiempo de esta manera, tío. Bueno, pues ya estáis viendo. Hielo no lo utilicéis. No utilicéis hielo en el lago, ¿de acuerdo? Venga, a ver si... ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez hielo, tío! ¡Otra vez hielo, tío! ¿Cómo se nota que es tramulea? ¡Oh, venga ya, tío! ¡Venga ya, venga ya, venga ya! Acabo de perder un minuto y medio con esta tontería, tío. ¡Oh, no me lo puedo creer! A ver, venga. Que no me vuelva a pasar. Que no me vuelva a pasar. A ver, Noctis, tío. No puedo cambiar de objeto en estos momentos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Mira tú por dónde. Bueno, no pasa nada. A ver, ya estamos a punto ya, ¿no? Creo yo. O vamos a pegarnos aquí un ratito más. En 214, tío. Y llevo dos minutos y medio. Me faltan dos minutos y medio. 214. No me lo puedo creer, tío. Hubiese llegado a lo mejor a los 300. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Pero cuánto va a tardar esto? No me lo puedo creer, tío. ¡Pero haz algo! Venga ya, tío. Venga ya. Esto está tardando más que antes, ¿eh? Está tardando mucho más que antes. Ah, a ver si se me acercan todos por lo menos, tío. ¡Wow! ¡Qué fail! ¡Qué fail más grande he cometido, tío! Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Venga, a ver. Erradicación con Gladiolus. A ver si me ponen un buen número. Ah, 214, tío. A todos los que me hubiese cargado en ese tiempo. Bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. Lo importante es que vosotros veáis cómo va el rollo. Dónde está ubicada la misión. Cómo llegar hasta ella. Como ya dije al principio. Y ya señalé el punto exacto en el mapa. De todas maneras, os lo vuelvo a parar aquí un momentito. Para que lo veáis, ¿vale? Aquí mismo lo marcamos. Lo tenemos ahí marcado. Ese es el punto exacto en el lago Vesper. ¿De acuerdo? A ver, ahora ya hasta me da miedo tirar uno de estos, tío. Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya. Bueno, por lo menos, tío. Esta vez no me he quedado yo parado. Por lo menos. Menos mal. Menos mal. ¿Ves? Esto sí es aceptable. Esto sí no me importa. Pero quedarme yo también atascado, pues no. Menudo fail cometí ahí. Que conste que no sabía que eso podía pasar. Sí, señor. Bastante real en ese sentido. Tiene lógica. Si tiras hielo, pues obviamente el suelo se congela. Venga, muy bien. Sí, señor. Buena elección. A ver, elixir. Vamos a rellenarnos de EPM. Me queda solo un minuto. Vamos, a tope. A tope ahí, hombre. Que no decaiga la fiesta. Vamos, 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 vamos. Un minuto. 231. No está mal. No está mal. A ver, una última tramulia. Una última tramulia. Venga. Sí, señor. John, por encima fuego. Que los devuelva a todos a su estado natural. Venga, equipo. Venga, equipo. Gladio. No me puedo creer que Gladio solamente haga erradicación contra uno. Apunta hacia atrás. Tío, que es donde están todos. Ah, qué malo eres, tío. Qué malo eres. Bueno, no pasa nada. 234. Venga, venga, venga. Me queda muy poquito tiempo. 30 segundos. 30 segundos. Esta es la última. Ahora sí, a por los pequeños. A por los garugles en los pequeños. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si me da tiempo a tirar una magia incluso. Me tiro una magia más, una magia más. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos terminando, estamos terminando. No queda nada. 10 segundos. Si tiro la magia es al límite. Si tiro esa magia es al límite. Venga, no te sentes en el grande. A por los pequeños. A por los pequeños. Y ahí está. Sí, señor. Y me quedo atrapado. No me lo puedo creer, tío. Me vuelvo a quedar atrapado. Me vuelvo a quedar atrapado. Lo bueno es que me van a dejar matar a los que hay en el campo de batalla. Llegarán a lo mejor unos 250, 250 y algo. No me lo puedo creer, tío. A ver. Venga ya, hombre. Venga ya, tío. Otra vez me vuelvo a quedar atrapado. Por favor, por favor, por favor. A ver, en unos 250 y algo me voy a quedar al final. Ya verás tú. Al final han salido un montón de hielos y me han perjudicado la magia de hielo aquí. No contaba yo con eso. Y es un buen ejemplo para vosotros, ¿vale? No os vengáis con magias de hielo. Ya estáis viendo lo que pasa al estar sobre el lago. Que se os congelan los pies y no os podéis moveros. Y os perjudica muchísimo. Os perjudica muchísimo. Venga, a ver. Los últimos que me quedan. Venga, poco más me quedará. Ahí estamos. Sí, señor. Garulesno. Venga. La garula un poquito más grande que apenas es nada. Y a ver. Vamos a tirar un elixir. Creo que de los grandes no me queda ninguno, ¿no? Así que perfecto. Venga. Fuera. Se acabó. Visión temporal cumplida. 253. Por la... Por esa... Por esa... Por ese fail, tío. Ese fail ahí de congelarme yo mismo. A lo mejor hubiese hecho algo más. Pero bueno, como digo. Contadme cómo habéis quedado vosotros. Venga, consigo los 50 puntos de la tienda esta que no desaparece. Aparece y consigo 50 puntos para estas tiendas que tienen fecha límite. Y venga. Puntuación 253. Venga ya, tío. Por haberme congelado yo solo. Bueno, esto creo que podréis repetirlo y repetirlo y repetirlo dentro de la hora esta que te dan como plazo. Y podéis acumular más... Puedes acumular más puntos y registrarlos online, ¿vale? Para quedar en mejores puestos y que te den mejores premios. Todo depende de en qué puesto quedes. Y trata de ir mirando, de ir a mirar en qué puestos quedas. Porque es así como obtienes esa recompensa, ¿vale? Así que bueno. Novena misión temporal de Final Fantasy XV. Espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.